Lo único que quiero es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad. Y en mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti, yo quiero en mi tener. Y cada día esforzarme por tu amor corresponder, soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das.